Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. En el vídeo de hoy, chicas, os quiero traer un segundo look con la paleta de Conspiracy de Jeffree Star. Como os dije hace poquito en la reseña, que si no la habéis visto la dejo por aquí arriba. Os quiero traer un segundo look con ella porque es súper bonito y además os voy a recrear este look ya cara a las navidades, cara a la temporada que estamos, a las fechas que se aproximan. Es un look de fiesta, lo que quiero recrear hoy, dramático, ¿vale? Como soy yo, porque soy una dramática y me encantan los looks súper dramáticos. Os traigo un look súper bonito para fiestas y así en tonos naranjitas, dorados. Espero que os guste muchísimo y no me enrollo más, ¿vale? Venga, así que empezamos con el tutorial. En primer lugar tomo el tono más oscuro de la paleta, que es este de aquí. Y con este tono lo que voy a hacer es aplicarlo como modo de transición. No importa que nos bajemos para abajo porque después vamos a hacer un cut crease, vamos a corregir con el corrector, así que por eso no hay problema. Voy a llegar bien al... aquí, al lagrimal, ¿vale? Después lo que voy a hacer es aplicar este tono naranja de aquí. Y para difuminar el corte y todo lo que hemos hecho aquí. Voy a volver a tomar el tono oscuro de la paleta, ¿vale? Con la misma brocha de antes y vuelvo a marcar un poquito la cuenca. Voy a dejarlo así por ahora. Lo que voy a hacer es hacer un corte. Vamos a limpiar, como siempre hacemos, una brochita plana. Y vamos a hacer el corte. Y bueno, la verdad es que he hecho un poquito de trampa, ¿vale? Porque el dorado de aquí, el dorado de esta paleta, que es este de aquí, no era el dorado que yo quería obtener para este look. Entonces he cogido la paleta de Huda Beauty, la Mercury Retrogride y he tomado el tono este de aquí, que es un poquito más dorado, más clarito, como podéis estar viendo aquí. Es más clarito y era el que quería obtener, pero solo he usado ese dorado de esta paleta, ¿vale? Y los demás son todos de la conspiración. Así que lo que voy a hacer ahora mismo es tomar otra vez el tono naranja, de nuevo, este de aquí, para volver a difuminar aquí arriba. Y ahora voy a hacer un delineado, ¿vale? ¡Gracias! 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 Listo, vamos a dejarlo así Porque lo que voy a hacer ahora es con un lápiz negro Hacer una raya en la línea de agua inferior Solo hasta la mitad Y ahora con el eyeliner de nuevo Lo que hago es maquillar la línea, ¿ok? Como hemos hecho con el lápiz Pero encima repaso con el epic liner Y hacemos una especie de delineado Pero aquí adelante, por abajo Como podéis ver Ahí lo vamos a dejar Un momento, voy a tomar una brocha pequeñita Con el tono negro de la paleta Para Difuminarlo Y a la vez como que lo sella ¡Gracias! Lo que voy a hacer a continuación es tomar el tono blanco de la paleta, que es este de aquí Con una brocha súper súper hiper pequeñita Y lo que voy a hacer es aplicarlo en la zona que nos queda libre Y con otro pincel de boli Voy a tomar el tono vino de nuevo, el oscuro Y voy a difuminar el negro que hemos aplicado aquí debajo No importa que no quede perfecto porque la vamos a corregir con una toallita Porque es muy difícil quedarlo perfecto, ahora con una toallita lo empezamos a corregir Bueno pues así estaría el look ya finalizado, puse unas pestañas postizas Un look súper dramático, chicas, espero que os guste Voy a terminar el rostro, voy a finalizar el rostro Voy a aplicar un poquito de maquillaje Voy a estar aplicando este de Catrice El HD Liquid Radiance Vamos a aplicar un poquito de este Yo ya tengo los productos aplicados en el rostro Ya tenía base de maquillaje y tal Pero con las sombras ha caído algo de residuo Y he tenido que limpiar con una toallita Por eso he echado un poquito aquí Y con esto creo que ya es suficiente Para limpiar lo que viene siendo toda esta zona De la que se ha caído un poquito de sombra Voy a aplicar un poquito de mi bronceador favorito Voy a aplicar un poquito de este rubor De aquí de NABLA Es en el tono TURT Me está gustando un montón La verdad es que no estoy parando de usarlo Un poquito aquí las manzanitas Y como iluminador estoy ahora I love y loca Absolutamente loca con este de Corazona En colaboración con Big By Tria Este de aquí Tiene un color súper bonito Hace un efecto piel mojada Súper bonito Y la verdad es que me está gustando un montón Es muy polvoriento Porque mirad Es muy polvoriento Mucho, mucho, mucho Pero bueno Con cuidado Un poquito con cuidado Pero mirad Mirad esto En el vídeo anterior Lo he usado Pero es que esto es una brutalidad Es una brutalidad De iluminador ¿Puede ser más bonito? Pues no, no, no No puede ser más bonito Por el precio que tiene Dios mío de mi alma Voy a aplicar un poquito Aquí, ¿vale? En el arco de la ceja Y ahora me toca coger La brocha de difuminar Porque ahora se ve demasiado Ha quedado ahí un corte Pero ya está Pero ya está Ya está Mirad que iluminador Por favor Si no lo tenéis Por favor Corred a por él No sé a qué estáis esperando El maquillaje Lo tenéis Es de Corazona En colaboración con By Tria Así que por favor Corred a por él Los necesitáis En vuestra vida Bueno, creo que ya No nos queda más que Un Aplicaros Aplicaros un poquito Un labial El labial No lo voy a aplicar Muy Muy potente Porque Mirad que ojos llevamos Así que Voy a aplicar Un nude ¿Vale? Un nude Que no sé qué nude Voy a aplicar Voy a aplicar Uno muy bonito Que me habéis preguntado Un montón por él Me lo llevo aplicando Ya en un par de vídeos Es el de L'Oreal De estos verdecitos En el tono Urban Safari ¿Vale? Así Y le voy a dar Un toque de gloss Porque ahora se lleva mucho El gloss En los labios Voy a aplicar Este de Mercadona ¿Vale? Que es nuevo Y es voluminizador De labios Mirad el formato Que tiene Super cookie Y voy a aplicar Un poquito De este Gloss por encima Ya estaría Este es el look Finalizado Y el segundo look Con la paleta De Inspiracy De Jeffree Star Espero que os guste Muchísimo Me encanta Esta paleta Estoy enamorada De ella Y este look Ha quedado muy dramático Muy drama queen Pero a mí me encanta No digáis que no está bonito Para un vestido negro De fiesta Vais ahí con unos Ojos bien potentes A mí me encanta Una opción Para estas navidades ¿Por qué no? Yo sí que me lo pondría No sé ustedes Así que bueno Si os ha gustado Como digo siempre Dejadme un like Suscríbanse Si aún no lo están Prendan la campanita Para que YouTube Te avise de cada vez Que suba vídeo Y creo que esto es todo Por el vídeo de hoy Chicas Espero que os haya gustado Muchísimo Nada más Les mando millones de besos Como siempre Y nos vemos muy prontito Si Dios quiere En un próximo vídeo Chao Las quiero